El cacique sigue celebrando su tercer aniversario ¡Felicidades! Tres años en el gusto del pueblo Y este jueves seguimos con los jueves de sed 15 por 15 en cerveza y entrada gratis Los viernes 2 por 1 en tragos y cerveza Botella A60 con una juca y puedes entrar gratis El sábado 23 de noviembre recibimos al papá de la bachata El año ñaíto Luis Segura Y el domingo desde Colombia Salsa de la buena con la gitana ¡Najiba! ¡Cacique mofongo del Bronx! 2458 Wester Avenue ¡Presentan Sunday Productions y Default Entertainment!